Recientemente el señor Javid Nurmagomedov critica a Hamsa Chimae por no haber dado el peso en la pelea de UFC 279 y pues bueno, critica que a lo mejor no tiene gente musulmana con él, quienes son los que según te empujan a ser mejor cada vez en cierta forma esa es una manera de discriminación y pues bueno, algo muy curioso es que Javid es una persona que critica mucho a todos los peleadores en todos los aspectos ya sea que si es grappling, es wrestling, cualquier tipo de cosas así y curiosamente con Hamsa Chimae no ha criticado absolutamente nada de sus habilidades como peleador entonces pues bueno, no le quedó de otra más que criticar lo de la división, de que no pudo llegar a dar el peso lo criticó y bueno, sale después de esto Darren Till a atacar también y criticar a Javid Nurmagomedov diciendo claramente que no porque no hayan dado el peso significa que sean malos o porque no sean musulmanes sean malos también, simplemente no dieron el peso, se divirtieron y eso no quiere decir que son malas personas además de esto también dice que Javid Nurmagomedov falló al peso también como unas 5 veces y eso es muy cierto, le ayudaron mucho por ahí hay algún video donde le ayudan en la balanza a Javid y pues bueno, por favor, no critiques, ni siquiera estás peleando, no mames otra persona que también salió a criticar a Hamsa Chimae por haber hecho el desmadre ahí y por no haber dado el peso fue Conor McGregor y dijo que lo hubieran sacado de la cartelera que lo hubieran castigado severamente y la madre, no mames, este cabrón tiene un chingo de pedos y pues bueno, uno que fue hecho justamente dentro de las instalaciones de UFC fue el altercado en el autobús, cuando agarró el carrito y lo aventó al autobús donde estaba Javid Nurmagomedov y también después de eso lastimó o dañó a varios peleadores ahí dentro que estuvieron incluso fuera de la cartelera y no le hicieron nada entonces no mames, no sean hipócritas estos vatos pero bueno, escúchame aquí tus opiniones qué opinas de esta gente que está hablando sobre Hamsa pero algo bien curioso es que Hamsa está haciendo mucho ruido y está haciendo unas peleas muy emocionantes saludos 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 saludos